Hola chicos, mi nombre es Gema y trabajo en el Centro Deportivo Espartales en Alcalá de Henares en Madrid y hoy vamos a hacer una clase que es un poquito especial, ¿vale? es una clase en la que vamos a utilizar la pared por eso me he acercado un poquito el ordenador a la pared, ¿vale? ay, que no se me olvide, por favor, que sepáis que tenemos abierto ya de hace tiempo el apartado de comunidad en nuestro canal, ¿vale? podéis pinchar allí y os podéis informar de consejos, de rutinas, de horarios, de un mogollón de cosas, ¿vale? y también si queréis realizar esta práctica conmigo y grabaros un trocito, aunque sea pequeñito lo podéis grabar y mandarlo a OACDM Alcalá, ¿vale? en Instagram, y allí lo ponéis y allí nosotros lo podemos echar un vistazo, ¿vale? y bueno, lo que estaba diciendo, que hoy estoy súper contenta porque otra vez de nuevo estoy aquí y si estoy aquí, eso es buena señal, ¿a que sí chicos? me pica todo, es que ayer me he hecho el tinte y me pica todo bueno, lo dicho, que hoy vamos a hacer una clase un poquito diferente, ¿vale? no es diferente, pero bueno, vamos a utilizar una estructura que normalmente no utilizamos que es la pared, ¿vale? entonces, aparte de los materiales que siempre utilizamos pongámosle, a ver que tengo que estar agachada porque si no no me doy la manta, la manta, esterilla, toalla, lo que queráis también podéis coger toalla, ¿eh? toalla de playa los cojines los cojines la pared pero también se me ha ocurrido que podemos coger a modo de bloque a modo de bloque o taco podemos coger un libro que sea bastante grueso yo en este caso voy a coger uno que tengo la estantería por Dios, con mucho perdón, ¿eh? que es el quijote de la mancha, por Dios, por Dios con mucho perdón, pero nada más que por necesidad, ¿vale? y esto es lo que yo voy a utilizar a modo de de bloque o taco, ¿vale? entonces comenzamos la clase ¿cómo? quitándonos las zapatillas nos quitamos las zapatillas ahí está y nos vamos con el bloque a la pared nos vamos a acercar a la pared pero vamos a dejar un no sé, unos cuatro deditos separados, ¿vale? aquí tenemos el fotocálogo o sea, realmente tampoco vamos a estar muy cerca y lo ponemos ahí está nos sentamos me voy a poner más para acá porque luego ahí está así levantamos los esquiones aquí va a ser más fácil ya os digo las piernas en posición cómoda para cada uno de nosotros ¿vale? si las podemos dejar así que tenemos cuidado que las esquinas del bloque, taco o libro no nos hagan mal ¿vale? ahí está así y apoyamos la espalda notamos las escápulas bien apoyadas la espalda entera apoyada ¿vale? vamos a respirar un poquito y a tranquilizar la respiración inhalo tenemos que también tener la parte de atrás de la cabeza apoyada ¿vale? que no estirada hacia arriba mirando hacia arriba no apoyada simplemente inhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo recordamos rodillas al suelo con el taco nos resulta un poquito más sencillo porque al tener más grosor nos eleva un poquito más la cadera hacia arriba inhalo y exhalo hombros separados de orejas ¿vale? índice pulgar inhalo y exhalo recordamos siempre la inhalación y la exhalación por la nariz inhalo y exhalo ahora vamos a flexionar las rodillas hacia adelante así apertura el ancho de caderas y las manos las vamos a apoyar en el suelo en este momento notaremos la apertura del pecho las escápulas en el momento que queremos apoyarlas en la pared hace que el pecho se abra y ahora vamos a querer intentar tocar con la barrilla nuestro pecho destenemos un poquito la cabeza y elevamos hacia arriba estirando un poquito mirando hacia arriba bajo otra vez abajo y inhalo arriba aquí podemos hacer un poquito de extensión en el cuello como queriendo mirar para arriba al pecho ahora con la inhalación vamos a poner las dos manos en frente delante nuestro sería así voy a poner de lado para que me veáis así ¿vale? espalda recta y bajamos ahora vamos a elevar solamente una mano o sea un brazo espalda bien pegadita a la pared solo una en derecho por ejemplo inhalo y exhalo vamos a intentar despegar y la escápula hacia adelante inhalo y exhalo inhalo y exhalo a ver si me lo veis así mejor estamos así la escápula está pegada a la pared y lo que queremos es separarla avanzando con la mano hacia adelante y otra vez separo y para atrás ahora con la otra mano levanto la mano escápulas en la pared inhalo despego la escápula izquierda como si me estuvieran tirando de la mano hacia adelante exhalo hacia atrás inhalo hacia adelante separando la escápula izquierda de la pared exhalo hacia atrás ahora vamos a querer acercar el pecho encima de los muslos nos vamos a ayudar de las manos encima de las espinillas exhalo exhalo inhalo arriba y ahora vamos a levantar las manos hacia arriba y vamos a ponerlas como si fuéramos un candelabro un candelabro hacia arriba bajamos moviendo y a los lados ahora solamente vamos a subir la derecha bajamos miramos hacia el otro lado mano derecha o sea el brazo derecho haciendo un ángulo recto y la cabeza mirando hacia el lado izquierdo notamos el estiramiento del cuello inhalo exhalo exhalo como si tienes neutra en la cabeza en el brazo y bajo ahora lo mismo con el otro brazo inhalo brazo arriba doblo ángulo recto y ahora giro cabeza hacia el lado derecho inhalo y exhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y con la exhalación vuelvo posición dentro de la cabeza levanto la mano y con la exhalación desciendo la mano ahora vamos a levantar las dos a la vez inhalo y ponemos ángulo recto en los dos brazos inhalo tengo que notar como las escápulas están pegaditas en la pared apenas tengo ni noto el el arco lumbar tengo bien pegadito los estiones bien anclados inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo con la exhalación voy a intentar bajar el brazo el brazo derecho tocando la pared inhalo con la exhalación bajo el otro abajo arriba con la exhalación con la exhalación con la exhalación con la exhalación si tenemos que ajustar ajustamos solo elevamos los brazos los hombros los hombros no los subimos solo elevamos brazos bajamos neblamos piernas hay que se me mueve el libro ahí está una 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 echamos hombros hacia atrás inhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo al revés inhalo y exhalo hacia adelante inhalo y exhalo hacia adelante ahora nos vamos a separar un poquito de la pared ¿vale? de tal forma que teniendo las piernas cruzadas pueda hacer una torsión como un palmo más o menos de nuestra mano separado del rodapié o de la pared si no tenemos rodapié ¿vale? vamos a poner la mano izquierda sobre la rodilla derecha la mano derecha atrás y hacemos por último el giro con la cabeza inhalo y exhalo si vemos que estamos más cómodos apoyando la mano en la pared también lo podemos hacer pero tener cuidado no quedar muy pegados ¿vale? y los dos isquiones encima del tapón inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y con la exhalación bajo mano derecha giro la cabeza giro la mano vamos a hacer lo mismo con el otro lado ¿vale? a ver donde me podría yo poner que me vierais como hago él me voy a poner aquí para que me veáis el otro lado ¿vale? mira esto es separado de la pared de este caso puerta ¿vale? doblo mis piernas en postura cómoda rodillas al suelo mano derecha sobre rodilla izquierda mano izquierda atrás y giro que lo veo cómodo puedo poner el brazo detrás esto es cuestión de encontrar la postura y el ajuste cada uno a su cuerpo ¿vale? y a que esté común inhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y con la exhalación vuelvo otra vez ¿vale? ahora nos vamos a poner de lado bueno lo voy a hacer aquí porque así me veis mejor ¿vale? ahí piernas dobladas y vamos a levantar la mano derecha la vamos a apoyar en la pared ¿vale? levantamos la izquierda y como si nos tiraran de arriba vamos a intentar tocar la pared si podemos mirar al pecho bien si no recto o si lo vemos más fácil miramos hacia abajo notamos el estiramiento en todo el espilateral y bajo vamos a hacer lo mismo pero del otro lado ¿vale? apoyo la mano elégo la derecha y intento tocar la pared me voy a poner aquí para que te veáis mejor el lateral así inhalo vuelvo y bajo ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a poner de frente a la pared esta postura vamos a elevar los brazos y vamos a inclinar hacia adelante estirando bien salimos pecho tiramos de las manos hacia arriba como si quisiéramos caminar meteremos la apertura en toda esta parte de la espalda volvemos nos vamos a colocar ahí está voy a poner este lado un poquito porque así me veis a la forma ¿vale? vamos a repetir ángulo recto levantando la mano ángulo recto y ahora estirando la otra intentamos tocar la pared inhalo inhalo y exhalo inhalo y vuelvo con el otro lado me doy la vuelta ángulo recto ángulo recto en el brazo miro arriba si puedo inhalo y bajo ahora nos vamos a poner de frente a la pared ¿vale? vamos a coger nuestra toallita nuestra manta esterilla una de las esterillas si queréis la podéis poner en el suelo y encima la manta ¿vale? y ahora vamos a querer tocar con las puntitas de los pies la puerta y elevamos a ver que yo me he puesto eso muy alto ahí está la manta simplemente a modo de puña ¿vale? elevamos los brazos e intentamos tocar la pared ahí está ¿vale? inhalo y exhalo inhalo arriba y exhalo abajo inhalo arriba doblamos siempre por la cadena ¿vale? no hagamos así así no ¿vale? espalda recta y lo único que hacemos es bajar brazos y las manos hacia la pared inhalo arriba exhalo exhalo abajo inhalo arriba y bajo los brazos ahora vamos a hacer otra cosa ¿vale? vamos a poner las manos o sea el dedo índice y el dedo pulgar ¿vale? los vamos a apoyar en la pared como si nos estuviéramos sujetando ¿vale? así abrimos es como si estuviéramos reteniendo la pared como si quisiéramos retener la pared ¿vale? y entonces lo que vamos a hacer va a ser ponernos en cuantipedia ¿vale? ahí estamos ¿vale? estamos en cuantipedia cadera encima de rodilla y ahora nos vamos a inclinar acercando glúteos a los talones pero no dejamos de empujar con las manos la pared inhalo exhalo inhalo arriba ahí está exhalo otra vez notamos el estiramiento en este lado en esta parte de aquí en las escápulas apertura de pecho exhalo inhalo arriba y ahora vamos a donar los deditos de los pies y vamos a querer levantar caderas hacia arriba y pecho hacia abajo doblamos rodillas pero no tocamos el suelo hacemos una tabla con la espalda ángulo recto cadera rodilla rodilla tobillo otra vez elevamos hacia arriba cada vez intentamos bajar un poquito más los talones apertura del pecho doblamos doblamos otra vez doblamos otra vez y vamos y vamos a doblar rodillas a la vez que levantamos talón inhalo y exhalo inhalo y exhalo acercamos un poquito las manos y adelante y adelante no hacia nuestros pies ¿vale? nos quedamos aquí echamos manos hacia atrás con las palmas hacia arriba hacia el techo espamos espalda recta bajamos inhalo arriba espalda recta bajo bajo exhalo vamos a doblar una otra vez hacia adelante con las manos vamos a tenerlas como las teníamos antes ahí está doblamos rodillas y bajamos un poquito hacia adelante inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo levanto levanto muy bien ahora vamos a ver ahora súper importante los pies ¿vale? los deditos y las amarillas eso es eso es lo que vamos a apoyar en el suelo y los talones en la pared ¿vale? yo voy a coger los guantes que siempre os digo para realizar vamos a poner vamos a poner dedos y almohadillas en el suelo los pies separados el ancho de la cadena el talón apoyado en la pared ¿vale? y ahora vamos a estirar vamos a levantar un poquito las manos inhalo inhalo quedo en tabla exhalo do inhalo quedo en tabla recordamos ¿vale? el hombro encima de la muñeca espalda recta cuello longado así no así tampoco y dos ahora voy a apoyar es que me he puesto los guantes pero es que creo que me los voy a quitar porque me estoy resbalando más con ellos que si menos apoyamos rodillas ponemos los pies aquí ahí está talones en la pared quedamos pendilo con rodillas desnudadas sin tocar el suelo espalda recta y alemán acercamos un poquito las manos hacia adelante y estiramos plancha y ahora vamos a acercarnos vamos a elevar la pierna bajamos y elevamos la otra bajamos apoyamos rodillas inhalo y exhalo intento empujar por las manos el suelo como si quisiera separarme dentro inhalo arriba y exhalo abajo inhalo arriba y exhalo abajo vamos a hacer ahora otra repetición con las piernas hacia arriba ¿vale? apoyamos manos elevamos cadera nos apoyamos rodillas y dedos de los pies ¿vale? elevamos caderas y ahora doblamos una pierna y la estiramos doblamos ahora la otra doblamos pierna y estiramos las caderas tienen que ir alineadas ¿vale? mirando hacia abajo no vale que estéis así abiertos mirando hacia abajo ahí está bajamos estiramos y doblamos y doblamos rodillas al suelo estiramos los deditos de los pies y nos dejamos caer inhalo y exhalo inhalo y exhalo con la inhalación subo arriba inhalo apoyo los dedos de los pies y el hilo con un salto me pongo hacia adelante manos atrás y arriba ahora nos vamos a poner más o menos separados de la pared un brazo ¿vale? vamos a poner mirando para adelante y vamos a echar la pierna izquierda hacia detrás ¿vale? y ahora vamos a intentar andar con la mano derecha hacia arriba con la izquierda también ahí está cadera hacia detrás ¿vale? intentamos estirar pecho si queremos bajar las manos podemos bajarlas talón de atrás apoyado en el suelo podemos hacer una mesa con la espalda recta tenemos que notar estiramiento aquí en esta parte en la parte de atrás en los brazos 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 subimos 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 adelantamos el fin que teníamos atrás Y ahora hacemos lo mismo con el otro. Separación, lo que nos de los brazos, un pie grande, hacia atrás. Intentamos subir con los dedos de las manos. Estiramos. Puedo bajar más. Inhalo. Y exhalo. Si vemos que nos cuesta mucho mantener la pierna estirada, podemos unirlo un poquito, ¿vale? Cada uno lo que sería capaz de hacer. Sin exigencias ni nada parecido. Aquí no hay ninguna competición. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Voy subiendo los dedos hacia arriba. Y traigo la pierna hacia mí, ¿vale? Ahora vamos a echarnos un poquito para atrás. Que nos quede un palmo para tocar la pared, ¿vale? Que nos quede un palmito para tocar la pared. Así lo veis mejor, ¿no? Vamos a intentar estirar los brazos y queriendo acercarnos a la pared. La vamos a agacharnos. Vemos que a mí ya los brazos se me están doblando, ¿vale? Si vemos que llegamos a ese extremo, podemos retirar un pasito para atrás. Para hacer un ángulo recto. Así. Así. Bien. Bien, bien, quedamos en el suelo. Notamos el estiramiento en la espalda. Y ya. Y ya. Y ya. Inhalo. Y voy subiendo. Por las manos. Por la pared. Hacer con los pies un poquito. Si se me ha quedado muy lejos. Y. Ahora vamos a hacer una cruza. Vamos a apoyar esta mano. Aquí. En la pared. ¿Vale? Y nos vamos a apoyar. Queriendo mirar. Hacia la de izquierda. Sin levantar la mano. Vamos a hacer. Meternos por dentro. Como si quisiéramos meter el brazo. Por este agujero. ¿Vale? Apoyamos la mano en la pared. Otra vez. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con esta mano. Apoyamos la mano en la pared. Estiramos. Y miramos hacia la derecha. Separamos un poquito. Y nos vamos a meter. En este poquito. Enrollamos. Y ahora agarramos. Y estiramos. Apoyamos. Apoyamos. Y desenroscamos. Ahora nos vamos a sentar. En nuestra matita. La vamos a poner aquí así. ¿Vale? En el borde de la pared. Y nos vamos a sentar. Justo. Pegaditos a la pared. ¿Vale? Así estamos bien. Nos vamos a apoyar con las manos en el suelo. Y vamos a inclinarnos. Quediendo levantar las piernas hacia arriba. De tal forma. Que el culete. Se nos queda bien pegado. A la pared. ¿Vale? Si vemos que nos hemos quedado un poquito lejos. Nos podemos acercar ayudándonos. Con los hombros. Dos manos. Enlevamos brazos y manos hacia arriba. Bajo. Hacia abajo. Arriba. Candelabro. Y abajo. Comenzamos. Las puntas de los dedos mirando hacia mí. Brazos en candelabro. Soltamos piernas. Contin째. Caja. Soltamos piernas. Perda. Caja. Movemos deditos de los pies, las manos, doblamos rodillas, acercamos al pecho y nos dejamos caer hacia los lados, dándonos un pequeño masaje y cuando creamos que estamos preparados dejamos caer hacia un lado. Apoyamos las manos y nos impulsamos para sentarnos. Ahí está chicos. Cierra los ojos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Voy abriendo un poquito los ojos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Bueno, pero yo creo que ha estado bien claro todo, ¿no? Pues nada chicos. Lo dicho. A enfocarse en lo positivo, pensar en lo positivo y pensando sobre todo que cuando nos volvamos a ver no digamos que todo vuelva a la normalidad. No, 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 no. Que vuelva a la normalidad pero mucho mejor. Se ha mejorado. ¿Vale chicos? Bueno, ahí os dejo. Un besito. Nos vemos en el próximo. No. 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 No.